Estamos en un ambiente glorioso, en un ambiente muy especial Ustedes están fértiles, aleluya, en esta noche por estos días de administración de la palabra de Dios Para recibir una bendición mayor que Dios tenga, aleluya, o le plazca a Dios en esta noche derramar para todos nosotros Bendito el poder de Dios, aleluya, gloria al nombre de Jesús Bien amados, conocemos muy bien este pasaje de las Sagradas Escrituras Que se cumplió allá en aquel día maravilloso y glorioso Y así a lo largo de toda la historia de la iglesia, han habido derramamientos poderosos del Espíritu Santo Aleluya, han habido lugares que han estado detenidos, estancados por muchos años Y a Dios le ha placido derramar su poder y su gloria Y aquellas iglesias o aquel pueblo en ese entonces han logrado un gran avance espiritual Un gran avance en la evangelización, un gran avance en la conquista de nuevos pueblos Y un gran avance en alcanzar almas para Cristo A Dios toda la gloria, aleluya Muy bien, el Señor termina su obra y se va a los cielos Pero le dice a sus discípulos Bueno ya yo terminé con ustedes, ahora ustedes esperen en Jerusalén La promesa de nuestro Padre Lo ofrecido, lo que dijo Juan el Bautista, aleluya Que vendría algo especial, un bautismo especial de fuego para ustedes Esperen ahora y después ustedes van a continuar esta labor Que les encomiendo y que les encargo, aleluya Pero necesitan ser llenos del Espíritu Santo de Dios Aleluya Y así fue amados Se quedaron allí orando porque le dijo dentro de no muchos días Ustedes serán llenos del poder de Dios Ustedes serán llenos del Espíritu Santo Ustedes recibirán algo especial Porque les espera una gran labor, una gran responsabilidad Un gran trabajo, aleluya Un mundo que no había oído nunca el Evangelio Un mundo virgen, pudiéramos decir Un mundo pagano, un mundo cerrado Un mundo desviado, un mundo corrompido y depravado Ahora venía un pueblo con un mensaje arrollador Con un mensaje de poder Con un mensaje de transformación Con un mensaje de liberación No era fácil enfrentarse a esos pueblos y a esas naciones Aleluya, con este mensaje Y por eso se necesitaba El poder del Espíritu Santo Que no fueran solo palabras Que no fuera solo un mensaje vacío Sino un mensaje respaldado y apoyado Por el poder de Dios Por la gloria de Dios, aleluya Bendito el nombre de Cristo Aleluya Y allí estaban todos reunidos Cuando llegó el día de Pentecostés Dice que estaban todos unánimes juntos Creo que aquí estamos todos unánimes y estamos juntos Todos estamos en el mismo sentir ¿Verdad que sí? En el mismo espíritu En la misma comunión, aleluya En el mismo ambiente En la misma esperanza En el mismo deseo Alabado sea Dios Eso es lo que Dios quiere Que estemos unánimes Que estemos juntos Para Él poder hacer algo Alabado sea Dios Yo espero que en esta noche Dios haga algo maravilloso aquí Y de repente vino del cielo un estruendo Como un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Gloria al nombre de Jesucristo Oiga que hemos recibido todos estos días Algo especial Hemos recibido algo maravilloso Y hay un ambiente tan maravilloso en este congreso Tan glorioso Aleluya Tan propicio hermanos Alabado sea Dios Para Dios hacer algo mayor Porque yo creo que usted no está conforme Con lo que ha recibido Yo creo que usted espera algo más Yo creo que usted espera algo mayor Aleluya Y Dios está en la mejor disposición De darnos eso que estamos esperando Alabado el nombre de Jesús Aleluya Y se le aparecieron lenguas repartidas Como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y ve lo que dice la palabra Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Oh que bendición maravillosa Aleluya Yo pienso que aquí hay mucha gente llena del Espíritu Santo Pero Dios puede darle una llenura mayor Todavía del Espíritu Santo Yo creo que aquí hay gente detenida Quizás por falta de esa llenura del Espíritu Santo Y Dios le ha traído este congreso Para que usted salga de aquí diferente Para que usted salga de aquí con algo especial Y no sea el mismo Bendito el nombre glorioso de Jesús Aleluya Los discípulos fueron llenos O revestidos Verdad del Espíritu Del poder de Dios Capacitados para testificar acerca de Cristo Para producir En los perdidos Gran convencimiento de pecado Y así volverlos de su pecado A la salvación en Cristo Jesús Cuando esta gente recibe el poder del Espíritu Santo Estos 120 que estaban allí Cuando ellos salieron de allí De ese aposento Y se dirigieron Se movieron a su casa Donde fuera Esta gente salió con un ardor de predicar Con un anhelo Con un anhelo de predicar Con un deseo de predicar Con un Con una pasión y un amor profundo Por las almas perdidas Porque precisamente para eso fue que vino el Espíritu Santo Para que ellos testificaran Para que ellos predicaran la palabra de Dios Para que las almas se convirtieran a Cristo Y cuando el Espíritu Santo Se derrama sobre una persona Esa persona empieza a sentir algo Por los perdidos Empieza a sentir amor Compasión por los perdidos Y esa persona Lo que quiere es conseguirse a alguien Para hablarle de Cristo Para que se convierta a Cristo Jesús Adiós toda la gloria Aleluya Aleluya Yo oía decir al hermano Ortiz Que según encuestas Que se habían hecho Solamente El 4 o el 5% De los cristianos Miembros de iglesias Eran que ganaban almas El 95 o 94% No ganaban almas para Cristo Alabado Alabado el nombre de Cristo Pero cuando el poder del Espíritu Santo Se derrama Sobre un pueblo hermano Aleluya Oh gloria a Dios No sería el 94% Que no ganarían almas Yo pienso que El 94% Serían los ganadores de almas Porque esa persona Se convertirían en predicadores Fervorosos de la palabra de Dios Porque Dios No llena a alguien Para que se encarcele Para que se encuarte Para que se arrincone Para que se tenga allí Alabado sea Dios Y cuando haya un culto Por allí glorioso De unos cuantos saltos Y una danzadita Aleluya Y eso fue todo Alabado sea Dios No Aleluya Es más que eso Es para predicar la palabra Al nombre de Cristo Gloria Bien dijo el Señor allí Él le dijo a ellos En el capítulo 1 En el versículo 8 Y recibiréis poder Al nombre maravilloso de Cristo Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Oiga lo que dice Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Eso no era para unos poquitos Nada más Sino para todos ellos Ustedes van a predicar Todos Ustedes van a ser testigos De este poder De este evangelio En toda Jerusalén Ustedes van a invadir A Jerusalén Con esta palabra Ustedes van a alcanzar A Jerusalén Con esta palabra Alabado sea Dios Y ustedes van a llegar También Aleluya A todos Judea Y se van a ir a Samaria Y se van a ir A lo último De la tierra Al nombre de Cristo Gloria Bendito el poder Del Señor Para siempre Aleluya Oh gloria a Dios Necesitamos Esa visitación De hoy De Dios hoy Hoy por hoy Necesitamos Esa visitación Divina O usted Está conforme Con lo que Ha recibido Creo que usted Quiere más ¿Verdad que sí? Todos queremos Más Oh aquí debe haber Una explosión Hoy del poder De Dios Para que usted Vaya a las naciones Alabado sea Dios Y encienda ya Bendito su nombre Aleluya A los apóstolos Los encarcelaron Por predicar El evangelio Por suceder Milagros Y maravillas Aleluya Pero los ángeles Iban a las cárceles Y sacaban A los pastores A los apóstoles Los sacaban De la cárcel Ustedes no pueden Estar presos Ustedes no pueden Estar encerrados Aleluya Nadie los puede Tener presos A ustedes Y nadie puede Tener presa A la iglesia Hoy Preso a los creyentes Hoy Mudo a los creyentes Hoy Callado a los creyentes Hoy Alabado sea Dios Nadie puede Estar preso Por la frialdad Por la apatía Por la indiferencia Alabado sea Dios Por el etardo espiritual Por la pereza Alabado sea Cristo La iglesia Tiene que estar libre Libre para predicar La palabra Oh gloria A su nombre Aleluya Y los amenazaron Los quisieron Desalentar Y desanimar Ustedes se callan Les dieron Los vamos a soltar Cuando fueron A sacar a uno A Pedro Y a Juan Los vamos a soltar A ustedes Pero ustedes Por favor No nos van a Anunciar más Ese evangelio Ustedes se van A quedar callados Y con esa condición Nos vamos a dar Libres Alabado sea Dios Y ellos Está bien mamás Nos pueden dar Libres Alabado sea Dios Pero fue Y se reunieron Con la iglesia Con los hermanos Y le dijeron Esta gente Nos amenazaron A nosotros Que no habláramos La palabra Que nos calláramos La boca Aleluya Y no dijéramos Más nada Oye Cuando la iglesia Escuchó eso Dice que se unieron Todos en oración Aleluya Bendito el poder Del Señor Para que viniera Una porción mayor Del Espíritu de Dios Para que viniera Una porción doble Del Espíritu de Dios Y oiga Que estaban llenos Ellos Pero Dios Dijo Les voy a dar Más todavía Porque nadie Los va a detener A ustedes Y porque hoy La iglesia Está detenida Aleluya Porque les falta Ese poder En una medida Mayor De parte de Dios A nosotros Hoy Hay poder De Dios Hay poder De Dios Santo Oh Aleluya Y se unieron A orar Todos Y dice el versículo 31 De capítulo 4 Cuando hubieron Orado El lugar En que estaban Congregados Tembló Y todos Y todos Fueron Llenos Del Espíritu Santo Y hablaban Con denuedo La palabra De Dios Aleluya Ese fuego No nos deja Estar callados Ese fuego No nos deja Estar en silencio Ese fuego No nos deja Estar mudos Ese fuego Nos impulsa Ese fuego Nos mueve Ese fuego Nos lleva Santo Oh poder De Dios Aleluya Santo Porque dice Hechos Allí en capítulo 4 Versículo 33 Con gran Poder Aleluya Los apóstoles Daban testimonio De la resurrección Del Señor Jesús Y abundante Gracia Era sobre Todos Ellos Con gran Poder Oiga bien Con gran Poder No con Gran desánimo Desaliento Aleluya Y excusas Y pretextos Para salir A predicar Porque tienen La frialdad Metida en el corazón La indiferencia Porque no hay Pasión por el perdido No hay amor Por el perdido No hay carga Alabado sea Dios Pero cuando hay Poder de Dios Aleluya La persona Se avanza Se abalanza Hacia allá Alabado sea Dios Oh gloria A su nombre Aleluya Oh gloria A su nombre Él vive Él vive Él vive Por eso cuando vino La persecución En Jerusalén Dice que La iglesia Fue esparcida Tuvieron que huir De Jerusalén Pero Huyeron Pero El fuego Iba con ellos Huyeron Pero el poder Iba con ellos Puede haber Persecución Puede haber Crítica Pero eso no puede Apagar el fuego Eso no puede Apagar Aleluya Esa llenura Esa unción Ese poder En cada uno De nosotros De tal manera Que dice la Biblia Pero los que Fueron esparcidos Iban Aleluya Por todas partes Anunciando El Evangelio De Cristo A todos los que Se le atravesaban Le predicaban La palabra De Dios Y cuando Esa palabra Se predica Bajo esa unción La persona Aunque nunca Haya oído El Evangelio Cuando oye Ese mensaje Hay algo Que le toca Hay algo Que cala En su vida Hay algo Que lo sensibiliza Hay algo Que lo quebranta Y es la unción Del Espíritu Santo Convenciéndolo De que es pecador Convenciéndolo Que está perdido Y a esa persona No le queda Otra cosa Que decir Me gusta eso Que me está diciendo Siento algo En lo interior Siento algo Dentro de mí Algo me toca Alabado sea Dios Y algo está sucediendo Gloria Oh Alabado su nombre Felipe llegó A Samaria Aleluya Huyendo también Pero llegó Lleno Del poder De Dios Llegó lleno Llevaba la llenura Y con esa llenura Es que avanzamos Dios quiere darnos más Porque Dios quiere Que conquistemos más Que avancemos más Que logremos más objetivos Amén Y cuando él llegó A Samaria Y empezó a predicar Dice que la gente Estaba atento Aleluya Escuchando Y viendo Lo que él hacía Alabado el nombre De Jesús Para siempre Hubo una explosión Hubo una explosión De gloria De poder Y las almas Empezaron a convertirse Y dice la Biblia Que había Gran gozo En la ciudad Oh gloria A su nombre Hay poder De Dios Aleluya Cuando llega Al poder Se abren Las puertas Se abren Las puertas Se caen Los muros Se derriba Todo lo que Tenga que derribarse Me abre Paso A la palabra Aleluya Poder De Dios Cuando llegó Pedro A Cesarea Los que estaban Allí No se imaginaban Lo que iba a pasar Ese día Nunca pasó Por la mente Lo que iba a pasar Ese día Allí Alabado A Dios Y aquella casa Estaba llena De gente Que nunca Había oído El Evangelio Primera vez Que iban A oír El mensaje Pero Pedro Que estaba lleno Del poder De Dios Cuando abrió Su boca Y empezó A predicar Esa palabra Esa palabra Empezó A tocar Ese pueblo A traigar Esa gente Abrir El entendimiento Esa gente Y esa gente Empezó A creer Lo que decía Esa palabra Y esa gente Abrió Su corazón Abrió Su alma Alabado Sea Dios Y aun En medio Del mensaje El poder Dice la Biblia Y cayó El Espíritu Santo Sobre todos Los que estaban Allí Santo Oh poder De Dios Aleluya Aleluya Alabado Su nombre Todos Se convirtieron A Cristo Hubo Otra Explosión Allí En Cesarea Gloria Al poder De Dios Pablo Llegó A Éfeso Se encontró Con doce Creyentes Bien fríos Por cierto Al parecer No había Crecimiento En Éfeso Dos hermanitos Allí Parece que el Apóstol Pablo Se dio cuenta Que el ambiente Le hacía Falta Algo No era el Ambiente Donde se mueve El Espíritu Santo No había Ambiente No había Ambiente De Espíritu Santo Ahí No había Ambiente De Gloria Y les Preguntó Ustedes Recibieron El Espíritu Santo Cuando creyeron Y ellos Dijeron Ni siquiera Hemos oído Que hay Espíritu Santo Pablo dice ¿Cómo? Ni siquiera Hemos oído Que hay Espíritu Santo ¿Cómo que no hay Espíritu Santo? Hay Espíritu Santo Hermanos Hay Espíritu Santo Y él Les dijo Y ustedes Van a Tener Hoy El Espíritu Santo Y esta Iglesita Aquí en Efesios Va a Cambiar Y este Grupito Se va A Multiplicar Y esta Pequeña Obra Va a Avanzar Porque Va a Haber Llenura Del Espíritu Santo Hoy Va a Haber Llenura Del Espíritu Santo Y ellos Creyeron Y así Es así Queremos Recibirlo Y Pablo Y todos Fueron Llenos Del Espíritu Santo Hay Poder De Dios Aleluya Él Vive Especio 5 18 Dice No Os Embriagueis Con Vino En Lo Cual Hay De Solución Antes Se Llenos Del Espíritu Santo Santo Aleluya Dijo Charles Fines Un Despertamiento Religioso Presupone Una División En Una Cristiandad Fría Alabado El Nombre De Cristo Para Siempre Aleluya Dijo Leonard Si lloráramos En la Cámara De Oración Tan Devotamente Como Lo Hacen Los Judíos En La Muralla De Las Lamentaciones De Jerusalén Estaríamos Gozando De Un Irresistible Despertamiento Purificador Aleluya También Dijo Seguramente El Despertamiento Tarda Porque La Oración Decae Hay Poca Oración Queremos Mucho Pero Hacemos Poco Queremos Poderle A Dios Pero No Pagamos Precio Queremos Poderle A Dios Pero No Nos Sacrificamos Aleluya Dijo D.E.B. Panton Despertamiento Es La Irrupción Del Espíritu Santo En Un Cuerpo En Peligro De Convertirse En Cadáver Oh Aleluya Eso Es Despertamiento La Irrupción Del Poder Del Espíritu Santo En Un Cuerpo Que Está Para Convertirse En Cadáver Alabado Sea Dios Cadáver Espiritual Cadáver Sin Vida Cadáver Sin Despertamiento Alabado Su Eso Fue Lo Que Pasó En Timor Leste Indonesia Una Iglesia Tradicional Que Todo Era Mecánico Las Oraciones Escritas Y Cuando Alguien Las Recitaba Ni Si Quiera Podían Decir Amén Era Prohibido Decir Amén O Decir Gloria A Dios O Aleluya O Levantar Manos Oh Aleluya Solo Religiosidad Vive Cristo Para Siempre Ya Un Día Dios Le Plaseó Oh Aleluya Llegar A Ese Lugar Y Fue Terrible Lo Que Allí Pasó Amados Fue Terrible Aleluya A Dios Toda La Gloria Quiero Compartir Algo Más Que Dijo Espurgio Necesitamos Hombres Ardiendo Al Rojo Vivo Que Irradien El Fuego Con Tan Intenso Calor Que No Podamos Siquiera Acercarnos Sin Sentir Que Nuestros Corazones Se Están Quemando Hombres Como Relámpagos Lanzados De la Misma Mano De Jehová Despedazando Aleluya Estrepitosamente Cada Cosa Que Se Opone En Su Camino Hasta Que Lleguen A Su Blanco Hombres Impulsados Por La Omnipotencia De Dios Amén Amados Hermanos Se Necesitan Esos Hombres Hoy En Este Mundo Que Estamos Viviendo Tan Terrible Donde Hay Una Degradación Moral Desenfrenada Depravada Que Quizás Como Nunca En La Historia Humana Estamos Viviendo Tiempos Peores Que Los Tiempos Antediluvianos Pero Como Aquí No Hay 50 Justos Sino Que Hay Miles O Millones De Justos Aleluya Que Están Clamando Y Hay Millones Y Millones De Perdidos Dios Todavía Está Dando Un Plazo Más Un Tiempo Más Para Alcanzar Más Aleluya Para El Reino De Los Cielos Pero Ya Esto Apesta A La Presencia De Dios Ya Esto Llega La Presencia De Dios La Maldad El Pecado Por Eso Se Necesita Esta Llenura Del Espíritu De Dios A Su Nombre Gloria Aleluya Aleluya Quiero Compartir Allí En Hecho Capítulo 3 Dice Pedro Y Juan Subían Juntos Al Templo A La Hora Novena La De La Oración Oigamos Esto Y Era Traído Un Hombre Cojo De Nacimiento A Quien Ponían Cada Día A La Puerta Del Templo Que Se Lama La Hermosa Para Que Pidiese Limosna De Los Que Entraban En El Templo Este Cuando Vio A Pedro Y A Juan Que Iban A Entrar En El Templo Les Rogaba Que Le Diesen Limosna Pedro Con Juan Fijando En Los Ojos Le Dijo Míranos Entonces El Estuvo Atento Esperando Recibir De Ellos Algo Mas Pedro Dijo No Tengo Plata Ni Oro Pero Lo Que Tengo Te Doy En El Nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y Anda Y Tomándole Por La Mano Derecha Le 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 Afirmaron Los Pies Y Tobillos Oiga Y Saltando Se Puso En Pie Y Anduvo Y Entró acontecendo Alemito Everybody Y Alabando A Dios Y Todo El Pueblo Lle Vio Andar Y Alemito Y Le Reconocían Que Era El Que Se Sentaba A Pedir Limoza A La Puerta Del Templo La Hermosa Y Se Llinaron De Asombro Y Espanto Por Lo que le había sucedido bien nos encontramos con un hombre este hombre que por años la familia tenía en el trabajo de llevarle y traerle porque no se podía movilizar por sí mismo pienso yo que este hombre viendo la gente pasar, caminar, andar diría que vida tan triste es la mía que triste condición es la mía quisiera caminar como ellos quisiera andar como ellos quisiera avanzar como ellos quisiera hacer lo que no puedo hacer por estar en esta condición y quizá diría quien me diera a mí poder poder caminar quien me diera a mí salir de esta triste condición que lo único que sé hacer es pedir y depender de la bondad de los otros no puedo hacer nada no produzco nada detenido, estancado aleluya en esta condición tan terrible paralítico paralítico no será tal vez la condición de algunos que están sufriendo de parálisis espiritual de parálisis ministerial que los años pasan y pasan y usted no ve nada usted no sale de la misma condición y usted dice pero ellos avanzan ellos crecen y yo no crezco yo estoy detenido yo estoy estancado yo estoy conformado con lo poco que tengo podrá decir quizá usted como aquel hombre quien viera que yo pudiera ser quizás como ellos también que yo pudiera lograr como ellos logran las metas que logran que yo pudiera alcanzar objetivos que yo pudiera salir de esta condición de esta ruina espiritual de esta ruina ministerial voy y vengo pero no hay en mi metas no hay en mi objetivos no hay en mi anhelos estoy detenido estoy paralizado quien me diera que a salir de esta condición cuando este hombre vio que entraron estos dos hombres Juan y Pedro llenos del poder de Dios les extendió la mano que era lo único que sabía hacer Pedro y Juan se fijaron en él y le dijeron y le dijeron amigo o cojo nosotros no tenemos oro ni plata pero de lo que tenemos te vamos a dar aleluya y Juan quizás y pero como que le dijeron con esto esa cara de tristeza tristeza que usted tiene por años y quizás de amargura y de dolor verse imposibilitado verse en esa condición hoy va a cambiar alabado alabado el nombre de Cristo para siempre oh a Dios la gloria quizás con eso le están diciendo hoy va a pasar algo aquí amigo hoy va a suceder algo aquí hermano aleluya le dijeron a ese hombre hoy va a pasar algo contigo hoy vas a tener una experiencia y vamos a decir que tu vida cambiará de aquí en adelante hoy empezarás una nueva etapa hoy será un nuevo comienzo para ti oh alabados y a Dios hoy se acaba la tristeza hasta hoy vas a estar sentado ahí hasta hoy vas a estar detenido hasta hoy eres un fracasado hasta hoy eres un frustrado hasta hoy eres un arruinado hasta hoy eres un imposibilitado hay poder de Dios hoy va a suceder algo aquí le están diciendo hoy va a haber gloria aquí usted va a ver la gloria hoy hoy es un día especial hoy es un día que te va a marcar para siempre hoy se va a valer por sí mismo hoy va a empezar a hacer lo que no hacía hoy va a caminar por sus propios pies hoy es el último día de estar sentado aquí se acabó el peditorio se acabó la dependencia de los otros hoy va a ser un hombre feliz hoy va a ser un hombre libre hoy va a ser un hombre lleno hay poder de Dios aleluya pero le dijo míranos y esté atento yo creo que usted está atento y usted está mirando alabado el nombre de Cristo aleluya quizás quizás Dios te diga hoy esta es tu hora esta es la hora este es el momento este es el tiempo para ti es ahora es ahora es ahora vas a salir de allí de esa miseria y que está Dios te va a llenar Dios te va a ungir hay poder de Dios ay aleluya eso es corra y diga Señor ahora ahora hoy quiero la llenura para avanzar para avanzar en mi pueblo para avanzar en la ciudad para avanzar en el barrio quiero la llenura para ver lo que no he visto quiero la llenura para ver las almas convertidas quiero la llenura para ver los enfermos sanados quiero la llenura para ver la obra crecer santo Aquí está Él llenando Aquí está Él llenando Él, Él quiere llenarte Él quiere llenarte Él es el que quiere llenarte Ahora tu corazón Porque Dios lo llena Ahora tu vida Porque Dios lo llena Cayó el poder sobre el hombre Se levantó Caminó Corrió Saltó Y alabó a Dios Y adoró a Dios Lo que no había podido hacer Entró al templo Y empezó a glorificar a Dios Y la gente Le reconocían Y decía este es el que estaba pidiendo limosna Este es el mendigo Este es el pordiosero Este es el pobre hombre infeliz Y todos Dice que se espantaron Se esturbaron Por lo que estaban viendo Por lo que le había acontecido Si tú te llenas del Espíritu Santo La gente va a decir Este pastor Ahora predica diferente Este pastor Ahora el más usado Ahora el más usado Este pastor Ahora tiene un mensaje Poderoso Este pastor Ahora La congregación le crece Porque en el congreso Recibió algo Recibió algo En el congreso Recibió la gloria de Dios En el congreso Recibió la llenura Santo Llénate de Dios Llénate de Dios Recibe ahora Recibe ahora Recibe poder Recibe unción Recibe llenura Recibe fuego Recibe fuego Recibe el bautismo Recibe el bautismo Santo Él está llenando Él está llenando Hay poder de Dios aquí Hoy te va lleno Te va lleno Reciba 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 de Dios Reciba Reciba unción Reciba poder Reciba llenura Reciba fuego Reciba el bautismo Aleluya Aleluya